Hoy estamos tristes, tenemos una mala novedad. Esta madrugada han entrado a nuestro centro, se han llevado de todo, televisor, computadora, equipos del chico que hace masajes, es decir, kinesiología, del odontólogo, y lo que no se llevaron, lo peor, lo destrozaron. Realmente un vandalismo incomprensible para con una institución que lo único que ha hecho en estos últimos años es trabajar para aquellos más desprotegidos, para los que más necesitan. Doctor, ¿han destruido el equipo de odontología? ¿Se han llevado las ampollas de anestesia, las cajas con el instrumental? Se han llevado hasta el compresor del equipo odontológico. ¿Nadie vio nada? Bueno, recién estamos investigando. Esta mañana cuando llegaron los primeros acá al centro, dieron cuenta de que estaba la puerta abierta y que estaba todo en desorden, todo roto, tirado, y bueno, y a partir de ahí nos entramos a movilizar. Vino investigaciones, es decir, hicimos la denuncia a la tercera, que es la comisaría, vino la gente a investigaciones, relevaron, vieron que podían encontrar cigüeyas o demás, y recién empezamos a investigar. Pero lo que sí queremos es hacer participar a la comunidad que sepa estas cosas, porque realmente quien hace esto de vocación, con esfuerzo, a veces hasta poniendo su dinero para que esas cosas se puedan hacer, realmente nos pone muy, pero muy mal. Y apelo a la sociedad a ver si podemos empezar de nuevo. Esto hay que reconstruirlo, hay que empezar de nuevo, empezar a trabajar, porque hay mucha gente que nos necesita. Doctor, dicen que aquí, muy cerquita, estamos viendo la casa, hay una familia muy conocida de Lampa, y que hacen culas la gente para comprarle las cosas que roban. Bueno, esas son cosas que pasan, nosotros no vemos, pero no podemos actuarnos. Bueno, son esas cosas que tienen otras jurisdicciones, la democracia de donde deben encontrar respuesta. ¿Y si se hicieran los allanamientos tempranos se puede recuperar algo? Ojalá, ojalá, o sea, algún vecino que yo convoco, si alguien vio algo esta madrugada, algo que le llamó la atención, algún vehículo, gente acá en la puerta del centro, que por favor nos ayude, a lo mejor recuperamos algo. Es para bien de todos. Falta de respeto hacia ustedes, ¿no? Sí, falta de respeto. Imagínense, a horas de mañana nomás han venido una cantidad de ancianos a pedir recetas para remedios, y bueno, y no nos pudimos atender, no sé mañana si se la podrá atender. Esta gente queda sin la medicación, sin atención médica, el kinesiólogo ya no puede venir, en fin. Todas esas cosas que realmente es lamentable, porque lo que han hecho no se nos hicieron a nosotros, sino que se lo han hecho a los pobres viejos. Lo que han hecho acá, con esto, con una institución así, me parece que no tiene perdón de Dios. ¿Estamos realmente al ser vigilados, y realmente un vandalismo pasó acá? Bueno, me he marcado un poco, corriendo una vez, se subió a nuestra planta, que la habíamos tratado con órdenes municipales, lo hicimos hace unos años, con una duda de diluación, y bueno, tuvimos un lugar de volcadero, durante este tiempo allí, estuvimos, tuvimos las plantas, hicimos ese lugar, para que la Teresa del Peque es la Virgen, que teje a los autos, y bueno, este falco, hace diez años tenía corriendo en la moto, y en la ciudad del cante, se fue a subir a nuestros, podés ver, con los escritos, con los cantillos, con los escombros, con los bancos, así que no ha llegado, también se ha vuelto a la plaza, y hoy no pongo qué trabajar, nuestro centro de ahorro. Gracias. Gracias por ver el video.